No siento que yo, que me pica de mi hijito, es mi pali que el bongón Quiero portarle a mi gente, somos de gente a la vida Tendremos sangre en cocinar, y es lo que más nos motiva Para de fin, para de mandar, ya nos da salsa viva Vamos todos a escuchar, la salsa de hoy y de siempre Que no se le puse a la pina, hablemos de idioma musical Nosotros te amamos salsa y nos llevamos por todos lados Ahí se escuchan las palabras de salsa, ansiados que llegó Toda vez escuchando mi grito, es mi pali que el bongón Que no se le puse a la pina, ahora tengo ruido a la pina Que no me va a casarse en el dolor, por todos lados Y te traigo cantera, pa' mi gente, salsa buena y diferente Que no se le puse a la pina, son las raíces que siempre nos presentes Listo, voy Listo, voy Listo, voy Listo, voy Listo, voy